¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 En Malaga los serenos En Malaga los serenos Aquí siendo por la calle que no hay mal que tenga sueño que yo no te prepararé La garotita, la garotita, la garotita, la vela, la vela, la vela de San Juan La garotita, la garotita, la vela, la vela, la vela de San Juan Y fuera así de una pula Y la sangre frita y viniera Todavía el pañolito Conmigo se viniera El carro chico, el carro tan De la ventanera de San Juan El carro chico, el carro tan De la ventanera de San Juan El carro chico, el carro tan De la ventanera de San Juan El carro chico, el carro tan De la ventanera de San Juan El carro chico, el carro tan De la ventanera de San Juan El carro chico, el carro tan De la ventanera de San Juan